Mientras tanto, en alerta se encuentran las autoridades en Ocaña luego de registrarse un atentado en pleno centro de ese municipio. Las autoridades le atribuyen el ataque al Ejército de Liberación Nacional cuando se conmemoran años de su fundación de ese grupo guerrillero. De acuerdo a las investigaciones, el artefacto explosivo que fue detonado corresponde a una granada de fragmentación, la cual fue detonada en contra de la oficina de la Telefonía Claro en Ocaña. Por dos jóvenes que se desplazaban en motocicleta, se descarta que los hechos obedezcan a retaliaciones o amenazas en contra del dueño del establecimiento comercial. Porque no manifestaron ninguna clase de amenaza que hayan tenido por parte de algún grupo al margen de la ley o de delincuencia común. Estamos esperando esa información que va adelantando la parte investigativa de la Policía Nacional, esperando que tengamos esos buenos resultados respecto a esta investigación y podamos tener capturas de los responsables de este hecho. Según hipótesis de las autoridades, el hecho correspondería al aniversario del grupo armado ELN el día de mañana. En estos días, desafortunadamente, estos grupos al margen de la ley están haciendo unas celebraciones y estamos directamente en alerta para inmediatamente poder contrarrestar esta actividad delincuencial por parte de estos grupos al margen de la ley de esas organizaciones delincuenciales. Ante estos hechos, las autoridades intensificarán el pie de fuerza en el municipio durante el fin de semana y se reitera la colaboración a la comunidad. Empezar a organizar los operativos de puestos de control, de identificación plena de las personas, a lo cual le solicito a los ciudadanos que, por favor, que la policía lo que está haciendo es identificar plenamente de acuerdo a las facultades que nos da la ley 1801. Si una persona no posee la cédula, pues lógicamente obliga a la institución a que conduzca a esta persona a las instalaciones para poder esclarecer y cotejar con nuestros sistemas biométricos la plena identificación de esa persona. Cabe aclarar que, por fortuna, en el hecho solo se registraron daños materiales. ¡Gracias!